Música A derecha atrás, lo que pueda, a derecha atrás Jefe, lo que pueda, ¿vale? Música Bueno La izquierda atrás, lo que vaya pudiendo Lo que pueda, a derecha atrás Un pano frente Un poco más Voy lo más A derecha atrás, lo que pueda Cierta 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 Vamos a desplazar para la izquierda, ¿vale? Venga, de chalito, por favor. Penderle un poco más. Bueno, bueno. Pues, que quedáis, pues, más valiente. Bueno. Vale, vale. Y más. Vámonos. Venga, nos ponemos. Al toque, nos vamos ahí, abrazo. 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 Vamos. Abrazo. 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 ¡Viva el pueblo de la salud! ¡Viva! ¡Viva el pueblo! 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 ¡Viva! ¡Viva el pueblo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Un paso! ¡Un paso, señora! ¡Un paso! ¡Un paso! ¡Un paso, señora! ¡Un paso! ¡Un paso, señora! ¡Un paso, señora! ¡Un paso! ¡Un paso, abrazo! ¡Un poquito más! Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Bueno, abro. Vale. Llévate. Vamos abajo un poquito. 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 Vamos abajo. Vamos abajo. Vamos abajo. Vamos abajo un poquito. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bamilita! ¡ którą main-minded! ¡Gracias! ¡Graciarlay! ¡Gracias! Un poquito menos. 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 Un poquito menos.